Hola que tal amigos, nuevamente los saluda Rey Zamora, hoy desde el municipio de Contratación Mi Tierra Linda, Contratación Santander, saludándolos y arrancamos el rodaje de este video con toda la energía, con todo el entusiasmo, con toda la mejor vibra, el video de la canción A Mi Tierra, un saludo bien especial para el señor alcalde de Contratación Oriol Plata. Bueno amigos, ponemos en manos de María Auxiliadora este día, en manos de nuestro señor Jesucristo y con toda la mejor energía arrancamos este segundo día de grabación. Bueno, hemos acompañado a Rey Zamora acá al Cerro de María Auxiliadora, pues el cual nos da ese gusto de tener a este gran artista de talla nacional. Rey Zamora, ¿cómo le ha parecido a usted este acompañamiento? Muy, muy contentos, muy contentos de estar aquí en mi tierra, muy contentos por la respuesta de la gente, vinieron muchas personas a acompañarnos hoy a la grabación de estas tomas que hicimos acá en el monumento a María Auxiliadora. Felices y dichosos de estar aquí. Claro que sí, Contratación es una tierra con gente hermosa, montañas hermosas, muchas cosas lindas para ver como este monumento, Santuario María Auxiliadora, Santuario Diosesano, cascadas hermosas, calles hermosas, un pueblo realmente precioso y un tesoro para la nación. Así que todos cordialmente invitados a visitar mi tierra, Contratación. Un agradecimiento bien, bien especial a los 88.2 FM, La Voz de la Fe, por toda su colaboración, por todo su empeño, por todo su trabajo. Invitados todos a escucharla, estamos en internet. Contento, feliz y dichoso con toda la juventud de mi tierra de Contratación. ¡Que viva Rey Zamora! ¡Que viva! ¡Que viva! Contratación tierra querida, hoy a este canto traigo solo para ti. Pues por tus rayes, con alegría, cantando alegre y jugueteando yo crecí. Contratación emprendedora, tu auxiliadora siempre cuidará de ti. Pues ahí me inspiro, muy cerca de ella, y cerca de ella y cerca de ella. Porque tú yo soy feliz En tus montañas que te adornan y te miran Creció mi gente, mi familia y mi raíz Hoy estoy lejos desde aquí por ti suspiro Más no te olvido, siempre vas a estar en mí Dejo estos versos que hay con poco jure que quiero Porque me naces de este pie Estamos iniciando la cabalgata aquí desde la bomba Desde la entrada por Chima a Contratación Es una representación de La Llegada de Tierra Una agradecimiento bien especial al doctor Leandro El doctor Leandro Carrillo que nos trajo 5 caballos desde San Gil Contratación, tierra querida Hoy este canto traigo solo para ti Pues por tus playas y una alegría Cantando alegre y jugueteando yo que sé Contratación emprendedora Tu auxiliadora siempre cuidará de ti Pues ahí me inspiró Muy cerca de ella Este canto traigo solo para mí Pues por tus playas Don Hernando un agradecimiento bien especial para usted Para su familia Para las personas que le colaboran en su supermercado En su hotel Paraíso Contrateño no? Si señor Paraíso Contrateño Todos cordialmente invitados Cuando tenga una contratación El hotel Don Hernando Borrero Una persona intachada Un personaje de verdad Que nos atendió como reyes Ahí si como decimos a todo el equipo de producción De Producciones Rey Zamora Y a todo el equipo de Arroja TV Digital Que estuvo aquí trabajando con este video tan especial Que le estamos haciendo a Contratación Un abrazo grande Don Hernando Muchas gracias por su espiritualidad Tu auxiliadora Tu auxiliadora siempre cuidará de ti Pues ahí me inspiró Muy cerca de ella Y cerca de ella Y cerca tuyo soy feliz